No te rachas, no te preocupes. No te rachas, no te rachas. No te rachas, no te rachas, no te rachas. No te rachas, no te rachas. No te rachas, no te rachas. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una polla. Es una polla. Se ha roto un cajito. A poder ir. Tampoco le va a importar mucho al dueño. Creo que te ha muerto. Es así. Bueno. Yo, si me encuentro en pura sangre negro, me voy a enamorar. Me voy a enamorar muy locamente. Ya, como encuentres dos, también vamos a tener caballos al juego y va a ser gracioso. Bueno, realmente Luna no es negra, es... Ya, es que ahí está el... ahí está todo. Es que... Eh... Luna, vale. A ver, te explico la historia de Luna. Porque... Anda huevos que no le haya explicado a Luna la historia de Luna. A ver... Era... Un caballo... Que me acompañó durante un montón de tiempo. Pero... Que por desgracia no tuvo la misma suerte que Cabar. Sí que... Se quedó. Mientras que Luna... Bueno... Hubo que... Comirla, por así como... Estaba muy agullada y... Básicamente. Y... Bueno... Cuando... Literalmente te... Persiguen, pues... Lo que menos quieres es... Que sufra. Antes lo digo... No te me caigo. Espérate que mi... Mi chao ya ha salido medio cabra. Como mierda... Ha llegado ahí. ¿Cuál es el problema? Dime. Claro que tiene de mí. Cu**a mierda. Perfecto para... Para entrar en zonas peligrosas. No sé. Y de noche sobre todo. A ver, creo... Creo que... Si algo hemos aprendido es que nos gusta el río. Si... Pero la verdad es que confío en Tormenta. No te voy a mentir. Si antes he salido corriendo... Toda leche es porque... He escuchado. Imaginais que algo habías escuchado. No. Esto bonito. Buenito pero grande. Ligero. Yo... Ya sabes de lo que me he enterado. ¿De qué? Eh... Cuando... Cuando hemos ido... A... A la consulta que... Pues ahí obviamente te aparece... Eh... Todos tus compañeros... Y lo más importante... ¿Qué hace? ¿Quién? Uh-huh. Pues sabes que se conoce que soy el jefe. Ah... Es el jefe. Es el jefe de los doctores. Oh... Creo que era buena. No, era la obra... Así o... A ver... Tu jefe está un poco muerta. Yo lo entiendo. ¿Eh? Tu jefe está un poco muerta. Yo... Lo entiendo. No, no, no. Poco por no decir... Uff... Una jarra. Me ha encontrado dos veces. No me ha dicho nada. Sí, sí, por cierto. Aunque... Estoy responsable de su parte. Hay que hacer un vínculo con los trabajadores. ¿Es verdad? Por ejemplo... Aunque mi jefe... Nunca esté... Cuando está... Me pregunta si necesito algo. Es verdad. Por ser buena gente... Me pregunta si necesito comida. A lo mejor también tiene que ver... Que la primera vez... Que hablé con él... Estaba muerta de hambre. Pues como la primera vez que hablé yo contigo. Estaba muerta de hambre y... Y enferma. Estaba muerta en general. Estaba... Estaba dando tele diario. Sí, sí, sí. Yo... Siempre conozco a la gente cuando estoy medio muerta. No sé cómo la... Estaba así... Único. Es facial. Sí, ¿no? Sí. Me vendría muy bien... Una cosa llamada terror de azúcar. Claro. Sí. Mira... Normalmente tengo muchas cosas. Pero terror de azúcar... Totalmente no. Es que mi jefe no ha dejado en el almacén. Finalmente deja terror de azúcar en el almacén. Pero no... Pobre que está reventadísimo. Sí. Bueno... El... De este no está muy lejos de... De esas andenes. Podemos ir para allá. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a San Denys o no? ¿Quieres ir a San Denys o no? ¿Quieres ir a San Denys? A cobrar la venganza. Empiezo a... Pero mantengámonos... Lejos de la casa del alcalde. A ver... Me acabaste de preguntar. A mí... Quiero ir a San Denys... Contigo. Difícil decisión. A ver... Cuál es lo que. No. Es que no voy a poder elegir, eh. No... No voy a poder... No, no voy a poder. Pero en San Denys no ven de enterrarme en su circa. ¿Cómo? En San Denys no ven de enterrarme en su circa. Ni canahorias, ni domas de pentecitas. Bueno, ya son dos tormentas. Estamos en tormenta, en plena tormenta. Con tormenta de tormento. Sí, porque el caballo, si encuentro un pura sangre negro, se va a llamar tormento. Mientras que nada nos caigo por eso, yo contento. Sinceramente. Yo escucho un pequeño grumido allí de fondo. Ha sido un zorro. ¿Qué? Ha sido un zorro. O sea, literalmente era un zorro que lo habéis visto. Por si acaso, no vale para venir y curar. Esa sube. No se cargar más de lo único. Baja. No se cargar más de lo único. No se cargar más de lo único. Por si acaso. El machetazo no me lo lleve yo. La yegua. Todo la yegua. La yegua. Calculo bien, no te preocupes. No te preocupes. Sí, porque como tengo que dejar la yegua, el siguiente machetazo va para ti. Hazme caso. Lo sé. Es posible que no sea un machetazo solo. Es posible que si se entera que era, sea el mío más el de ella. Sí, sí. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Es posible que no se puede más hospedionalmente. La encendida. Te va a atacar. Debe payer. Se va a atacar a la calle. Sí, pero la encendida de nada. No tiene niña que nada Ok He visto conquearte De paseo Si, si, he visto conquearte Te arriesgamos el codo y te va Exacto Vamos Gracias Dos tejones Perdón, como si estuvieran a sesionar a una rata Ahora, eso sí Es que me acabo de acordar de una cosa Me puedo dejar secuestrar, pero me acabo de acordar de que no me puedo dejar secuestrar por mucho tiempo ¿Por qué? Pues que tengo una cosita acá Que yo volando ayer Que yo, es un desastre Eh... Es un desastre Echadme, hacemos una cosa Vale A ver Ahora que estamos cerquita de todo Me quedo, yo que sé, en Valentin, por ejemplo Me quedo, yo que sé, en Valentin, por ejemplo Y ahora que... Te abro Que te tienes que hacer embarazo ¿Eh? Te tienes que hacer embarazo Te tienes que hacer, te llevo Vale, vale, vale Vale Pero eso sí, primero es que puedo calizarlo Es muy complicado Es muy complicado Esa que hay cerca Esa que hay cerca Esa también Ya... Ya sé que... Ya sé más Si, estamos en el pleno nuclear también Si, estamos en el pleno nuclear también Si, estamos en el pleno nuclear también Así que... Rézale... Algo que quieras Porque si no... Pero... Rézale algo Porque si no... Porque si no... Mejor estamos juntos Eso sí que ha caído, Félix 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 Más bien que detrás de nosotros Félix 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 Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.